Porque no podemos partir, cuando trabajemos un caso penal, de algo incierto, de algo que no vamos a tener bases dogmáticas sentadas en nuestro caso penal. Eso sería un error, eso ya no se puede hacer. Tendríamos nosotros que ubicarnos, y yo les pido a ustedes, están colegas de la defensa, del ministerio público, que tenemos que sentar una posición dogmática al respecto. Y en esa posición dogmática tenemos y vamos a diseñar nuestra teoría del caso, y de ahí van a ser lo que nosotros conocemos como los alegatos de apertura, y posteriormente los alegatos finales o los alegatos de clausura. Cuando nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, la teoría de la imputación objetiva, considero que esta teoría de la imputación objetiva tenemos que explotarla al máximo en ya el juicio oral, o sea, en el desarrollo del juicio oral. No podemos trabajarla desde un inicio. Sería un error, desde mi punto de vista, comenzar a explicar sobre la teoría de la imputación objetiva en un caso concreto, cuando no es necesario. Sería una, disculpen la palabra, sería improductivo, y también sería una torpeza de parte de la defensa o de parte del fiscal trabajar ya una teoría desde el principio. Eso no podemos entender por un alegato de apertura. Por eso dice la diapositiva, si ustedes se dan cuenta, en alegato de apertura, uso al mínimo necesario. Cuando decimos uso al mínimo necesario, significa que tendríamos que simplemente esbozar que en nuestro caso vamos a trabajarlo desde el punto de vista de la imputación objetiva, y desde el punto de vista de la posición del profesor Roxin o del profesor Jacobs. Y ahí tendríamos que nosotros saber definitivamente teoría del delito para poder trabajar nuestro caso penal. Si no, no vamos a poder más adelante desarrollar las bases dogmáticas que exige el nuevo sistema procesal. Por último dice, alegato de clausura, ahí sí. Ahí sí tenemos que lucirnos, tenemos que estallarnos, ahí sí tenemos que explotar al máximo nuestros conocimientos en lo que es imputación objetiva. Que dicho sea de paso, se analice en el primer elemento del delito, que es la tipicidad. Entonces, si nosotros queremos, si nosotros estamos asumiendo un caso como abogados defensores, y vamos a querer trabajar imputación objetiva, cualquiera de sus cuatro institutos dogmáticos, el riesgo permitido, la imputación a la víctima o la autopuesta en peligro, la prohibición de regreso o el principio de confianza, tenemos que sentar estas bases dogmáticas, como les acabo de mencionar, desde un primer momento, desde un primer inicio. No podemos pretender desarrollar o decir en alegato de apertura sobre una teoría que más adelante no la conocemos o no la sabemos, o simplemente la decimos porque se nos vino a la mente. Eso es terrible, muy negativo dentro de la posición o nuestro rol que nos toque. Repito, si estamos como fiscales o estamos como abogados defensores, que puede ser obviamente de la parte imputada o de la parte acusada. Para esto, he preparado, como les dije, dos casos, de los cuales me gustaría que esta clase sea una clase dinámica, que podamos interactuar entre ustedes y yo sin ningún tipo de inconveniente. Si bien es cierto, es una clase virtual, pero eso no nos limita a que ustedes puedan participar y puedan intervenir cuando ustedes consideren a bien y obviamente sus comentarios y sus aportes servirán de mucho a esta charla que estamos teniendo sobre alegatos de apertura y cláusula. Por favor, Rodrigo, la siguiente diapositiva sobre un caso que les he preparado a ustedes. Entonces, excelente. Fíjense, tiene como título casos prácticos como punto de partida. El primer caso lo he denominado caso boxeador. Dice este caso de la siguiente manera. Ustedes lo pueden leer en sus computadoras o en sus smartphones o celulares que estén en este momento en clase. Andy es un boxeador que se entera que su rival Ciro fue operado hace años de un aneurisma cerebral y se dice para sí mismo, cuando estemos en el cuadrilátero, golpearé a Ciro en la cabeza para que muera. Efectivamente, el día de la pelea, Andy golpea a Ciro solo en la cabeza, pero sin extralimitar lo reglamentario. En el cuarto round, Andy ya no tiene que golpear mucho a Ciro por encontrarse este muy sentido. De pronto, se reabre la vieja lesión que había sido operada. Cae Ciro tendido al piso, muriendo en el acto. Tenemos un caso penal. Para nosotros poder iniciar un alegato de apertura, tenemos que tener un caso penal concreto. Este caso penal concreto lo he denominado el caso boxeador. Y sobre este caso, nosotros tenemos que sentar en qué posición, repito, como lo dije hace unos minutos, en qué posición dogmática nos encontramos. Si somos funcionalistas o somos funcionalistas, y a partir de ese momento, trabajaremos y elaboraremos nuestra teoría del caso. ¿Ok? Ahora bien, voy a pasar sin más que alguien, no sé si desea comentar o decir algo, no sé, sino continúo sin ningún inconveniente. Perfecto, continúo entonces. Pasamos al segundo caso, Rodrigo, por favor. El caso del sesigrista. Muy bien. Diego es un sesigrista a quien Laura, tras oír su declaración de amor, le respondió diciéndole, lo siento Diego, no puedo verte más que como un amigo, pues mi corazón le pertenece a otro. Al oír estas palabras, Diego se enfadó mucho, había gastado tanto dinero en Laura, y para nada. Le increpó, si no me aceptas, me mato. Pero ella, enfadada por la reacción del joven, le dijo, mátate si quieres, pero a mí me dejas en paz. Fue tanta la desesperación de Diego, que subió corriendo a la azotea del Palacio de Justicia, me refiero a que en Lima, para arrojarse hacia abajo. Estando a punto de lanzarse, se le acercó el vigilante Martín, quien, enterado de todo, le dijo, no vale la pena acabar así, si fracasas, podrías quedar inválido, y tener que recordar toda tu vida a ese ingrata. Por eso, si gustas, te doy mi arma y te matas. Muy gentil Martín. Tras agradecer la cordialidad del vigilante, Diego se pega un tiro en la cabeza, falleciendo en el acto. Estos dos casos, este segundo caso, que he denominado caso de cigarrista, estos dos casos nos van a ayudar un poco para hablar sobre alegatos de apertura. ¿Qué podemos hacer? Muy bien, Rodrigo, ¿podrías regresar al primer caso, por favor? Muchas gracias. En el primer caso, ¿habrá responsabilidad de Andy en la muerte de Ciro? ¿El Ministerio Público podría imputar delito de homicidio a Andy por la muerte de Ciro? Es lo primero que nos preguntamos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a suponer, imaginariamente e hipotéticamente, vamos a suponer que efectivamente el Ministerio Público formalizó investigación preparatoria, luego fue a acusación y ha acusado a Andy por la muerte de Ciro por el delito de homicidio simple. Ustedes saben, está contemplado en el artículo 106 de nuestro Código Penal. Y ya vamos a empezar el juicio. Al empezar el juicio, obviamente, los jueces nos van a pedir que hagamos nuestro alegato de apertura. Si nosotros fuéramos abogados defensores de Ciro, ¿qué posición dogmática asumiríamos frente a esta acusación? Y si nosotros fuéramos los fiscales, ¿qué posición dogmática asumiríamos frente al caso que acabo de plantear? ¿Y cómo trabajaríamos nuestros alegatos de apertura? En primer momento, tenemos que decir que en el alegato de apertura tenemos que explicar y tenemos que llamar la atención del juez y decirle al magistrado que vamos a nosotros a trabajar sobre teórica y sobre una base dogmática donde dependiendo la posición que estemos, posición no solamente en función del rol que nos encontramos, si somos abogados defensores o somos fiscales, sino también dentro de la posición reitero y repito, disculpen que insisten en lo mismo, dentro de la posición dogmática que vamos a diseñar o que vamos a trazar la línea que vamos a seguir durante el desarrollo del juicio oral o del juzamiento como lo quieran llamar. Voy a ponerme en estos dos casos. Si yo fuera el fiscal, por ejemplo, si yo fuera el fiscal y quiero tener la responsabilidad y demostrar la culpabilidad de Andy en la muerte de Ciro, ¿qué posición dogmática es la que asumiría en este caso hipotético? Definitivamente no podría seguir otra posición que no sea la posición del finalismo del profesor Bexel. No podría ser de otra manera porque de acuerdo con lo que he detallado y narrado en el caso si se dan cuenta Andy lo golpea a Ciro en una pelea pugilística en una pelea de boxe pelea de boxe que era por el campeonato mundial y obviamente Andy tenía un conocimiento previo ese conocimiento previo que tenía Andy es que Ciro había sido operado años atrás del cerebro por un aneurisma que tuvo y él a tener ese conocimiento solo lo golpea en la cabeza y únicamente en la cabeza no lo golpea en otra parte del cuerpo entonces si yo fuera el fiscal voy a querer demostrar y voy a querer decirle con el video obviamente una prueba que sería analizada y valorada es el video de la pelea donde se va a observar que Andy solo golpeaba a Ciro en la cabeza solo en la cabeza y no en otra parte del cuerpo es ahí donde bajo mi posición dogmática del finalismo diría que la finalidad de la conducta de Andy era matarlo y justamente era matarlo porque él había hablado mal de él y porque tenía ese conocimiento ya previo de que él había sido operado anteriormente antes de la pelea algunos años atrás entonces le diré yo al juez juez en el caso que me trae a esta sala demostraré la responsabilidad penal de Andy en el delito de homicidio simple y nosotros sabemos que es doloso y además le diré al juez que bajo la posición dogmática del finalismo el dolo con esos dos elementos típicos que nosotros ya conocemos y hemos aprendido muy bien que es el conocimiento y la voluntad de querer causarle la muerte y justamente por eso que sólo lo golpeaba en la cabeza y nada más que en la cabeza le diremos al juez en este momento señor juez vamos a nosotros a acreditar la responsabilidad penal de Andy en el delito de homicidio simple bajo la posición dogmática de la teoría finalista y que en el transcurso del desarrollo del proceso penal con las pruebas evidencias que el ministerio público tiene vamos a obtener de su parte un fallo condenatorio fallo condenatorio que naturalmente se va a ajustar a las evidencias que vamos a valorar y vamos a merituar durante el desarrollo de este juicio entonces este alegato de apertura va a ser como un pincelazo o si quieren llamarlo como unos pincelazos de inicio de lo que nosotros vamos a trabajar en adelante además diremos que tenemos un testigo o testigos que van a decir en el juicio que justamente Andy sabía de la neurisma cerebral que sufría cero y que por esa razón el día de la pelea solo lo golpeaba en la cabeza estos alegatos de apertura como les vuelvo a mencionar tienen que ser no solamente lo que nosotros vamos a hacer acá hay un detalle importante que considero que ustedes tienen que tomar en cuenta ese detalle importante que considero que ustedes tienen que tomar en cuenta es que en primer momento no solamente tenemos que decirle al juez llamar su atención hacerle una apertura de lo que de lo que vamos nosotros a trabajar sino también tenemos que decirle lo que la otra parte va a pretender hacer no solamente se enfoquen y no solamente quédense en lo que ustedes van a hacer durante el juicio sino también digan de lo que el abogado defensor podría hacer como por ejemplo podrían decir basándonos en el caso del boxeador van ustedes a escuchar de parte del colega de la defensa que Andy solo lo golpeó en la cabeza porque está reglamentado y porque es parte de una pelea de contacto como es el box además van a escuchar de parte del abogado de la defensa que los testigos que está trayendo como testigos de cargo la fiscalía son amigos de Ciro y al ser amigos de Ciro obviamente esos testimonios no van a tener un valor de una prueba fuerte dura para acreditar que Andy sabía y conocía que Ciro había sufrido de un aneurisma años anteriores doctor sí sí doctor respecto a la defensa por parte de la defensa yo creo que en el caso del boxeador no se le puede imputar objetivamente el resultado de muerte dado que estamos ante una a un criterio de imputación de riesgo permitido dado que estamos en una actividad deportiva en una actividad de boxeo en donde ambos sujetos las consecuencias de sus actos está permitido pues los riesgos de moretones inclusive hasta la muerte está permitido es un riesgo permitido que objetivamente no se le puede imputar creo que al otro al boxeador que ocasionó finalmente la muerte de lo contrario no se hubiera sometido a ese riesgo de boxear yo creo que como parte de la defensa podría alegar que no se puede imputar objetivamente dado que estamos en un riesgo permitido en un campo de boxeo donde la otra parte voluntariamente ha decidido someterse a ese deporte y por lo tanto también se somete a los riesgos que conlleva esto si él está mal de salud o si aún todavía persiste sus lesiones a su enfermedad o lo que le han operado entonces él no debió someterse a ese riesgo podría alegar como de abogado defensor creo yo estoy completamente de acuerdo contigo ¿cuál es tu nombre? Elías doctor Elías buenas noches buenas noches estoy completamente de acuerdo contigo pero date cuenta efectivamente si vamos a aplicar imputación objetiva tenemos si tú eres el abogado defensor de Andy tienes que irte por la tesis y por el instituto dogmático del riesgo permitido el boxeo es un deporte permitido en la sociedad es un deporte que está admitido y más aún si estamos hablando de una pelea por el campeonato mundial donde se sobreentiende que ambos boxeadores han pasado exámenes médicos antes de llegar a la pelea este es un caso que he traído a colación justamente para un poco explicar cómo se deben hacer alegatos de apertura y posteriormente hacer alegatos de clausura sobre la tesis de defensa como te decía hace un momento tienes que tener siempre una posición dogmática la que estás diciendo o sea si tú fueras el abogado de Andy tú vas a asumir una posición dogmática de imputación objetiva en riesgo permitido ¿correcto? porque ya has visto que el proceso ha llegado a un punto de acusación donde el fiscal está acusando a Andy por la muerte de Ciro definitivamente la posición dogmática del fiscal el fiscal es finalista porque él va a demostrar va a demostrar digo en el juicio que su posición es la correcta ¿y cuál es la posición del fiscal al llevarlo en una acusación a Andy por homicidio? que es finalista porque si el fiscal tuviera una posición funcionalista desde el punto de vista de la imputación objetiva definitivamente nunca hubiera acusado a Andy porque hubiera aplicado hubiera aplicado ni siquiera hubiera llegado a investigación preparatoria porque pudo haberlo archivado en investigación preliminar y si hubiera llegado a investigación preparatoria pudo haberlo sobreseído ¿correcto? entonces en esta hipótesis que estamos planteando de estos casos prácticos entendemos que hay dos posiciones dogmáticas la posición dogmática del fiscal y la posición dogmática de la abogada de defensa entonces la posición dogmática de la abogada de la defensa es irse por imputación objetiva a riesgo permitido y la posición dogmática del fiscal es irse por teoría finalista o sea ¿quién está buscando el fiscal? está buscando acreditar el dolo el dolo de matarlo por eso el fiscal va a decir por eso Andy solo lo golpeaba a Ciro en la cabeza y nada más que en la cabeza y únicamente en la cabeza ahí está ahí está ahí está el dolo lo va a decir el fiscal ¿por qué no lo golpeaba en otra parte del cuerpo? ¿por qué no lo golpeaba en el hombro? ¿lo golpeaba en el mentón? ¿por qué no lo golpeaba en la parte del abdomen? solo lo golpeaba en la cabeza esa es la posición que asumiría el fiscal una posición de punto de vista finalista para acreditar el dolo ¿no? y más aún sabiendo y teniendo el conocimiento Andy que su rival Ciro había sufrido anteriormente un aneurisma cerebral por lo tanto al copiarlo ahí él buscaba matarlo y derribarlo en alegato de apertura vas a sentar las bases al principio del juicio de tu posición dogmática es lo que dije de un primer momento lo que les dije de un primer momento estimados colegas les dije tenemos que sentar bases dogmáticas no podemos decir algo que no vamos a hacer o que no vamos a seguir por eso ya nos hemos preparado desde la investigación preliminar investigación preparatoria hasta que hemos llegado al juicio porque ha habido un control de acusación ustedes saben han pasado determinados elementos probatorios o medios probatorios y ya nosotros tenemos un panorama un panorama de lo que probablemente pueda pasar en el juicio y en ese panorama jurídico procesal nosotros tenemos en el rol que nos encontremos o en la posición que nos encontremos si somos fiscales o somos abogados de la defensa asumir siempre una posición dogmática es lo que vengo a comentarles a ustedes esta noche doctor Alex una consulta buenas noches con quien tengo el gusto el doctor Aurelio Quispe a sus órdenes ahora Aurelio buenas noches un gusto por favor te escucho este sabemos que una teoría del caso para hacer una apertura es una cuestión estratégica tenemos que poner nuestro punto de vista ante el juez pero también podemos asumir nuestro silencio estratégico o sea no poner una posición otro ¿por qué? porque digamos que el juez tiene una posición finalista o causalista ¿y qué haríamos en ese contexto cuando sabemos que el juez no tiene nuestro punto de vista por estrategia ¿qué tendríamos que hacer en este caso? Bueno Aurelio te agradezco la inquietud particularmente particularmente es que el juez considero que sería un error del juez sí es cierto lo que tú dices hay jueces que tienen obviamente van a asumir una posición dogmática algunos que son finalistas son funcionalistas es correcto lo que has dicho pero el juez no puede contaminarse ¿no? el juez se supone que no conoce el caso que recién en ese momento lo va a ver lo va a conocer no considero bajo mi punto de vista sinceramente no considero que sería como una estrategia de defensa no decir qué posición dogmática vamos a asumir en un primer momento en el transcurso del juicio porque es como por ejemplo negar de qué partido me refiero de qué equipo de fútbol eres hincha o negar qué tipo de religión profesas o sea no considero que eso sea relevante para tu estrategia de defensa porque al final el juez por más posición dogmática que tenga va a tener que resolver de acuerdo a lo que se va a actuar en el juicio y lo que se va a demostrar en el juicio ¿ya? y bueno sinceramente bajo mi opinión siempre es bueno decir la posición dogmática la que vamos a asumir en nuestra teoría del caso ¿no? ahora bien como les decía no es que hagan una explicación extensa detallada no simplemente digamos a manera de referencia ¿no? a manera de referencia donde sí ya van a tener que ustedes desarrollar la posición que han asumido dogmáticamente es al final en los alegatos de clausura ahí sí ahí sí van a tener que ustedes lucirse en la posición dogmática y obviamente con todo lo que vamos a ver en un momento sobre cómo tenemos que trabajar ya los alegatos de clausura esa es la opinión que yo les puedo mencionar al respecto alo sí buenas noches buenas noches con quien tengo el gusto qué gusto saludarlo mi nombre es Julio Ferrell soy abogado de la ciudad de Apurím de la región de Apurímac quisiera hacer por favor una consulta respecto al tema que el doctor anteriormente se dio respecto a la posición del juez en juicio oral muchas veces se tiene antecedentes conocimiento de que algunos jueces conservan una línea doctrinaria ceñida a la norma es decir es difícil cambiar en algunos aspectos la teoría doctrinaria del juez o que el juez maneje en ese sentido cuál es la recomendación que se realiza respecto a una posición contraria a la que tenga el juez ah sí tu opinión Julio va en la misma línea del colega que acaba de que acaba de intervenir ¿no? es cierto lo que ustedes dicen sí nos encontramos frente a magistrados que ya conocemos nosotros que tienen determinada posición dogmática ¿no? o sea son finalistas ¿no? de repente son finalistas a ultranza es cierto ¿qué debemos hacer cuando nosotros tenemos ese conocimiento que ese juez tiene cierta posición? realmente mi sugerencia sería no en ese momento no desarrollar la teoría o la posición dogmática que ustedes van a asumir simplemente decirles al juez sobre el caso demostraremos bajo una tesis dogmática no no expliquen cuál que la diremos al final en el alegato de clausura que vamos a desarrollar sobre determinadas bases de la teoría moderna del derecho penal o sea no le van a decir al juez que posición dogmática tienen porque ustedes ya conocen que el juez tiene una posición ya preestablecida y para evitar de repente que el juez o ustedes mismos si son abogados defensores se sientan como que desde un primer momento el juez tiene una posición distinta a la de ustedes totalmente que para ustedes sería contraproducente explicarles o develar la posición dogmática que van a asumir en el juicio si es así mi sugerencia es que no se lo digan simplemente que van a asumir una posición dogmática moderna y que la explicarán al final en ya en los alegatos de clausura doctor Alex buenas noches le agradezco doctor que ocurrencia buenas noches con quien tengo el gusto Antonio Pastor doctor que gusto Antonio mi gusto es mío doctor solamente para hacer una precisión en todo caso para que usted lo precise si nosotros razonamos sobre la base del argumento de los dos colegas que han señalado que van más o menos en la línea que usted señala que no deberíamos decir cuál es nuestra línea dogmática pero eso no solamente sería contraproducente sino que además no sería contradictorio pensar que estamos frente a jueces que manejan diferentes líneas dogmáticas cuando en los en las casaciones de la Corte Suprema ya hay una línea preestablecida que es o en todo caso eso es lo que nos dice la experiencia que es más finalista o en todo caso una teoría objetiva mira yo a ver al igual que ustedes colegas nosotros sabemos ya que existe una posición dogmática muy enraizada sobre la teoría finalista ¿correcto? y que muy pocos manejan teoría funcionalista y teoría de imputación objetiva eso sí es algo real es algo que lo vivimos todos los días y que es muy difícil romper o quebrar esa posición mental dogmática que tienen algunos magistrados ¿qué podríamos hacer ahí? esa es la pregunta ¿o qué deberíamos hacer ahí? ¿cuál sería la estrategia? ¿no? ¿cuál sería la estrategia a seguir? yo considero que la estrategia a seguir sería ahí como lo como lo dije hace un momento si nosotros ya sabemos a qué tipo de magistrados vamos a enfrentar sobre todo en una posición que ellos ya han seguido de repente en algunos casos que han ya sentenciado o han resuelto y donde se ve claramente en sus resoluciones que sigue en una posición considero considero de que por estrategia no es bueno develar la posición en ese momento y al final sí porque tendemos que nosotros ahí aplicar la diversa jurisprudencia que ha establecido la corte suprema de justicia de nuestro país y que obviamente tendríamos que al juez pretender de nuestra parte explicarle y manejar el caso para que resuelva de acuerdo a nuestros intereses y obviamente bajo la posición que nosotros estamos asumiendo como abogados defensores en ese momento lamentablemente yo no podría en este momento decir cómo lo pueden ellos tomar cuando ellos ya tienen una posición centrada centrada me refiero a una posición que vienen asumiendo no por un día sino por mucho tiempo y es difícil romper ese paradigma mental de algunos jueces finalistas ¿no? que no quieren aceptar que el derecho penal ha evolucionado que el derecho penal ha cambiado y que existen teorías que ahora nos permiten resolver casos con mayor celeridad y con mayor justicia por ejemplo es improbable pensar que en el caso que les he planteado del boxeador tengamos que llegar hasta una acusación si nosotros asumimos una posición dogmática del inicio de la imputación objetiva este caso ya no necesariamente tendríamos que llegar a esos niveles sino hubiera sido resuelto en investigación preliminar con un archivo puesto que no habría responsabilidad penal en Andy bajo la tesis de la imputación objetiva del riesgo permitido por qué llegar hasta señores hasta un juicio oral por qué pasar la investigación preparatoria y llegar a esta instancia o a esta etapa procesal cuando realmente esto se pudo haber resuelto en fiscalía a eso también nosotros tenemos que decirlo que no solamente es necesario que los jueces conozcan esta teoría sino también que conozcan los fiscales porque los colegas fiscales aplicando esta teoría podrían tener una descarga en sus despachos y podrían aplicar perfectamente y hacer justicia no se olviden que como nosotros siempre ya lo sabemos y lo conocemos tienen que ellos también aplicar bases de la moderna domática penal ahora sí bueno yo creo que primero el fiscal como usted dice el fiscal quiere probar el dolo o sea directamente se va al dolo cuando ya primero queda proscrita toda forma de reconocida objetiva como principio que lo establece el código penal entonces primero debe empezarse el análisis del tipo objetivo y luego ya empezar en el tipo subjetivo en imputación subjetiva si lo hizo con dolo o con culpa entonces empezando con el tesis vemos que pues hay una no se le puede imputar objetivamente por un por un riesgo permitido porque de lo contrario creo que la fiscalía se va más por un tema de la teoría causalista en el tema de la equivalencia de condiciones que ve más la consecuencia ¿no? porque de lo contrario también tendríamos que responsabilizar al que organizó también el boxeo al médico que quizás dijo que estaba bien de salud entonces en esa situación que le postula el ministerio público no estaría correcto porque como le menciono si él ve el resultado tampoco no solamente sería responsable el que dio el golpe al boxeo sino también quien organizó el boxeo quien también autorizó o el médico también autorizó que el sujeto estaba bien para poder competir claro pero la teoría causalista ya no ya no se aplica eso quedó en el código del 24 ahora la teoría de la equivalencia de condiciones como tú bien sabes permíteme tutearte es el famoso regreso al infinitum ¿no? o sea pero yo no considero que o sea de verdad no he tenido ninguna experiencia hasta el día de hoy que ningún juez o fiscal haya aplicado teoría causalista eso ya está proscrito ya no existe lo que sí hay muchos muchos colegas fiscales y jueces colegas porque todos somos abogados antes de ser juez o fiscal somos abogados que siguen aplicando teoría finalista en muchos de sus casos entonces es ahí donde encuentro que nosotros tendríamos una tarea una labor casi casi docente de poder explicarles a estos magistrados que esas teorías ya han pasado son obsoletas que hay nuevas teorías que permiten resolver casos penales con mayor celeridad y con justicia de eso nosotros tenemos que explicar y hablar para poder nosotros lograr nuestro objetivo de nuestra estrategia de defensa que tenemos en un caso penal ok o sea por ejemplo en muchos casos discúlpeme de estafa se resuelve con imputación objetiva no es necesario llegar a instancias de una investigación preparatoria o de una acusación para resolver un caso así ya ha habido hay mucha jurisprudencia respecto de la corte suprema no de ahora sino hace muchos años atrás que aplica que aplica la imputación objetiva lo que si llama la atención es que algunos como repito colegas de la fiscalía y del poder judicial aún siguen con criterios que podrían cambiar para la resolución de un caso eso es lo que simplemente se está comentando acá ahora si me permiten por favor continúo para poder avanzar porque tengo algunas diapositivas más que poder trabajar con ustedes ya voy a pasar a la segunda por favor Rodrigo ten la gentileza gracias por su participación bueno en el caso de la sesigrista igual tendríamos acá resolver en primer lugar miren definitivamente la señorita que le dijo que no lo quería Diego ella no tiene ninguna responsabilidad de que Diego se haya disparado o haya querido suicidarse porque ella no lo instigó no hay instigación en ningún momento simplemente fue honesta con Diego le dijo sabes que yo nunca te he mirado a ti como 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 alguien para yo ser tu pareja tu enamorada tu novia no sé nunca te he mirado así tú siempre lo has hecho con toda tu voluntad si tú has querido gastarte todo tu 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 estipendio de sesigrista ha sido por tu voluntad porque yo nunca te he pedido a ti dinero nunca te he pedido nada y tampoco te di ninguna esperanza de amor para contigo eso le decía Laura a Diego y bueno entonces ella no tiene ninguna responsabilidad no tendría ninguna responsabilidad penal al respecto no es deber de garante de Diego son mayores en fin acá viene la responsabilidad que lo vamos a ver de Martín Martín tiene responsabilidad penal sobre la muerte de Diego no se olviden que Martín es el que le dice toma mi arma él es muy buena persona Martín muy atento con Diego en vez de tirarte del cuarto piso quinto piso que tiene el Palacio de Justicia en Lima ya mejor puedes quedar parapléjico en fin mejor toma mi arma y dispárate y con eso ya una muerte segura la responsabilidad sería de Martín habría responsabilidad penal en Martín esa es la gran pregunta y si nosotros si nosotros fuéramos abogados de Martín ¿qué teoría aplicaríamos en defensa de nuestro cliente Martín? porque Diego está muerto Laura no es responsable su conducta es totalmente aceptada es una conducta adecuada socialmente no está obligada a este aceptar una relación sentimental con alguien que te ha invitado o que te ha regalado cosas eso es ilógico no tiene ningún sentido ¿ok? no hay deber de garante no sé ahí al respecto tal vez alguien de ustedes quiera quiera opinar quiera decir algo si se anima si no continúo y después yo digo si ha habido responsabilidad penal en Martín o no si nadie se anima continúo entonces por favor Rodrigo la siguiente diapositiva investigador alegato de apertura ahora sí fíjense vamos vamos ahora ya a hablar un poquito más sobre el alegato de apertura el momento de presentación de la teoría del caso es el alegato de apertura es lo que yo les decía a ustedes ahora se llama la famosa ese es el famoso nombre que le damos ahora teoría del caso ¿y por qué le decimos teoría del caso? porque ha habido un antecedente ¿cuál es el antecedente colegas? el antecedente es que si ustedes han seguido el caso desde investigación preliminar investigación preparatoria y ya están en etapa de juicio ya han pasado por control de acusación entonces ya tienen que diseñar ustedes una teoría del caso ya tendrían que tener una teoría del caso tendrían que ustedes ya trabajar bajo las bases de una teoría del caso y esas bases de la teoría del caso definitivamente nos lleva a posiciones dogmáticas penales que tenemos que asumir frente al caso concreto que tenemos dice es la primera información que recibe el juez de las partes al hacer la exposición de la teoría se debe captar la atención y el interés de los jueces a exponerle un resumen objetivo de los hechos y la prueba con que cuentan exacto nosotros tenemos que decirle al juez un resumen del caso no podemos tampoco extendernos mucho no podemos tampoco ser reiterativos o redundantes en lo mismo hay que ser muy prácticos hay que ser muy pragmáticos hay que prácticamente llamar la atención captar la atención del juez tenemos que darle un nombre a nuestro caso por eso si ustedes se dan cuenta yo le he dado un nombre a los dos casos que he traído esta noche para conversar con ustedes en el primer caso le puse el caso boxeador y en el segundo caso le puse el caso sisigrist siempre el consejo que les doy pongan un nombre a su caso eso va a llamar la atención eso va a generar concentración del juez y obviamente de la parte fiscal o de la parte de la defensa en el rol que nos encontremos o en el lugar que nos toque estar como abogados se presenta el caso que se va a conocer señalando lo que vamos a demostrar con la prueba y desde el punto de vista que debe ser apreciada en el alegato de apertura será una promesa que se presentará en el juicio eso es necesario o sea ustedes le tendrán que decir al juez o al colegiado o a los jueces decirles lo que van a hacer están están haciendo una promesa de un trabajo que van a realizar van a demostrar la culpabilidad van a mostrar la inocencia van a decirle tengo las pruebas tengo los testigos tengo el video eso es lo que le tienen que decir al juez ok siguiente diapositiva por favor Rodrigo acá en el alegato de apertura hay algo que ustedes no tienen que hacer no deben hacer por ejemplo no se debe argumentar no se debe prometer lo que no se cumplirá no emitir opiniones personales no se debe tratar de personalizar el conflicto ayuda de audiovisuales ok fíjense cuando se dice no se debe argumentar en el alegato de apertura que va a argumentar usted nada no tiene que argumentar absolutamente nada no es el momento no es el estadio procesal ahí no hay que argumentar nada ahí no hay que lucirse o sea sobre los conocimientos que tenga sobre el derecho penal o procesal penal no no hay que argumentar nada y no hay que no hay que dar una exposición no 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 el alegato de apertura no es eso el alegato de apertura es un inicio de lo que nosotros vamos a hacer en el juicio es una explicación breve somera didáctica de lo que nosotros vamos a hacer en el juicio ese es el alegato de apertura sin necesidad de cansar de aburrir y tampoco de de enfrentamiento con la otra parte no repito no sé en qué posición nos encontremos si somos abogados defensores o somos fiscales ambas partes van a apuntar por su teoría del caso y por su posición que van a asumir el momento del alegato de apertura es para emitir conclusiones ya que no es ya que materialmente no se tiene nada aprobado obvio todavía no se prueba nada recién vamos a empezar el partido recién estamos tomando un poquito de calisternia estamos calentándonos estamos recién trotando para poder en el juicio ya demostrar culpabilidad o inocencia o inocencia o culpabilidad desde el punto de vista normativo es causa válida de objeción las conclusiones el por qué nuestro debe prevalecer lo dejaremos para los alegatos finales o sea si voy por la absolución o voy por la condena ok solo se debe prometer lo que se cumplirá esa es una regla de oro no podemos decirle al juez algo que no podemos cumplir o no vamos a cumplir eso no se debe hacer no se olvide correcto no se olviden por favor no deben sobredimensionar los alcances de la prueba que se presenta esto genera costos de credibilidad prometan lo que está por probarse o lo que ustedes consideren que va a ser probado pero no más allá no más allá no emitir opiniones personales eso es algo que ustedes nunca deben olvidar ni del abogado defensor ni del fiscal ni tampoco del acusado o de la parte agraviada en alegato de apertura eso no se puede hacer no podemos nosotros eh iniciar un alegato de apertura haciendo opiniones personales del fiscal del abogado de la defensa o de la parte agraviada o de la parte acusada o de los testigos menos no se puede hacer eso ya ustedes han visto todos lo hemos visto lo que ha pasado con este colega en este caso de de estos cinco jóvenes que eh habrían violado a esta señorita cuando ha tenido esa opinión a través de los medios como lo que que es lo que ha venido ustedes ya saben las consecuencias que ha originado eso esa opinión de este colega que dijo ¿no? sobre que la señorita le gustaba la vía social fíjense todo el todo lo que le ha costado al colega y todo lo que eh ha originado eh su opinión su comentario no no olvídense por favor de de los temas personales no hacer ni calificativos eh de ningún tipo de índole ¿correcto? por favor en el el alegato de apertura no es una instancia para apelar a los sentimientos del juzgador no por favor no digan que mi cliente es una persona humilde sencilla no o que el acusado es una persona que ha tenido varios delitos que es una persona reincidente en fin no no se puede hacer ayuda a las preguntas fíjense ustedes pueden eh pueden usar audiovisuales sin ningún problema PPT es ahora nosotros todas las audiencias son virtuales eh en estas audiencias virtuales ustedes pueden hacer eh trabajar con sus PPT sin ningún problema ¿no? eso sí es factible ¿no? y eso es interesante ¿no? que ustedes puedan trabajar con su teoría del caso con sus diapositivas se conoce como PPT para que puedan trabajar más cómodamente y de manera más organizada eso sí sin ningún conveniente pueden hacerlo sin ningún problema por favor Rodrigo siguiente diapositiva sigamos eh no existe una única manera de presentar los alegatos ello depende de las particularidades del caso sin embargo consideramos el siguiente como un modelo más general no es algo rígido ¿correcto? no es que el alegato de apertura siempre tiene que ser de una manera o de una forma no es así es flexible cambia podemos nosotros variar modificar dependiendo del caso que tengamos y naturalmente como vuelvo a repetir no solamente del caso que tengamos sino también del rol que nos desempeñemos en qué rol estamos eso es muy importante si somos jueces perdón si somos abogados defensores o somos fiscales eso va a depender mucho del rol que nos encontremos y también de la relación con el caso que tengamos no es lo mismo ojo no es lo mismo ser abogados de un caso de robo agravado con ser abogado por ejemplo de estos jóvenes que han eh presuntamente o habrían presuntamente violado a esta señorita y digo presuntamente porque obviamente nosotros sabemos que no no podemos uno que no conocemos el caso partiendo por ahí no no conocemos lo que dice la prensa o lo que sale a través de los medios de comunicación pero no conocemos la carpeta fiscal no conocemos lo que ha arrojado el certificado médico legal dicen que ha arrojado determinado diagnóstico pero no lo hemos visto por lo menos yo no lo he visto yo no tengo acceso a esa carpeta fiscal entonces por lo tanto por lo tanto eh digo habría habría presuntamente eh cometido este delito porque pues mientras no se demuestre su culpabilidad no podemos decir que son culpables aún ok inducción desde un inicio debe enviar un mensaje al juzgador hay que inducir al juzgador a donde nos estamos dirigiendo a donde nos estamos encaminando nuestra labor nuestra función nuestro rol esta inducción debe contener la información esencial se debe comenzar con consideraciones generales para bajar los detalles en el caso concreto la declaración inaugural llámese alegato de apertura debe iniciar un panorama general fáctico es decir acerca de los hechos nosotros tenemos que decirle al juez sobre los hechos fácticos pero resumidos no no contarle todo la novela sino hay que hacer un resumen de la novela no contarle todos los capítulos como por ejemplo en los casos que yo les he propuesto en los casos que les he propuesto si se han dado cuenta han sido muy concentrados muy puntuales eso es lo que tenemos que darle al juez porque ustedes saben que los jueces no tienen una sola audiencia tienen varias audiencias y en cada audiencia obviamente hay un cansancio hay un desgaste de parte de los magistrados somos seres humanos nos cansamos ya nuestros ánimos van variando no es el mismo ánimo de las 8 de la mañana con el ánimo de las 4 de la tarde de las 10 de las 4 de la tarde de las 5 de la tarde no es lo mismo entonces nosotros tenemos que medir y saber manejar estos tiempos y por eso les decía hay que hacer una presentación del caso de forma concreta resumida no podemos contarle todos los pormenores que se levantó que se bañó que se cepilló que planchó su camisa que se afeitó no, 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 no esa no es la manera esa no es la forma tenemos que decirle al juez en el momento que se salía de su casa al voltear a la mano derecha o a la mano izquierda con su vehículo fue investido por 4 o 5 sujetos no lo sé sacaron su arma de fuego en ese momento le dispararon y le robaron un maletín donde llevaba 100 mil dólares se acabó ese es el caso ese es el caso punto concreto puntual ok por eso decíamos presentación de los hechos todavía no se han producido las pruebas tener en cuenta que no se puede argumentar concluir acerca de las pruebas es propio el alegato final ahí sí en el alegato final o en el alegato de clausura ahí sí vamos a tener que hablar de todas las evidencias probatorias que se han realizado de todos los medios probatorios que se han realizado y lo que se ha demostrado y lo que se ha acreditado ya en pleno juzgamiento o juicio oral ahí sí presentación de los fundamentos jurídicos es importante es muy importante la presentación de los fundamentos jurídicos se debe enunciar las posiciones sustantivas y adjetivas que fundamentan nuestra teoría del caso acá está tenemos que hacerlo tenemos que decirlo tenemos que trabajarlo no es solamente ir presentarse de manera digamos informal tenemos que trabajar el caso tenemos que nosotros tener conocimiento del caso nosotros somos testigos de que no sé si a ustedes les ha pasado pero por lo general hay veces cuando no hay defensa privada me refiero a la defensa técnica hay defensa pública algunos colegas de la defensa pública son cambiados o rotados o salen de vacaciones o se enferman por una serie por una serie de motivos que desconozco entonces lo suple otro colega y el otro colega no conoce el caso no sabe el caso en una audiencia o puede ser desde el inicio digamos del juicio oral entonces obviamente va a tener que pedir o también la fiscalía de la misma manera ¿no? de repente el fiscal lo cambiaron o de repente está de delicado de salud o está con licencia por por vacaciones en fin no sé tantas cosas que pueden pasar más aún ahora en estos momentos que todos estamos viviendo entonces ¿cómo va un abogado defensor o un o de repente la defensa privada también cambió? no sé dejaron de contratar su servicio si hubieron otro abogado no sé puede pasar ¿cómo un abogado va a asumir un proceso en una etapa tan pero tan decisiva que es el juzgamiento que es el juicio oral sin conocer el caso eso hoy en día es imperdonable tanto para la fiscalía como para la defensa no se puede ir a un juicio sin conocer el caso no se puede inventar no se puede ir de manera informal no se puede ir de la noche a la mañana eso no se debe hacer ni ni siquiera en su peor pesadilla le puede pasar eso porque van a ir y definitivamente va a ser observado por los jueces y se va a notar que no conocen el caso que no saben nada del caso esto es fundamental e importantísimo conocer el caso y algo que yo les tenía preparado para el final pero me adelanto un poquito es que este sistema procesal penal que no es de ahora sino de hace muchos años atrás que lo tenemos exige de nuestra parte a todos los operadores jurídicos jueces, fiscales, abogados privados, públicos en fin saber derecho conocer derecho saber derecho y de qué derecho me refiero obviamente el derecho penal y procesal penal no es permitido en este sistema que el fiscal o el abogado defensor obviamente tampoco el juez no sepan derecho penal porque eso se va a notar y se va a ver en la audiencia audiencia que como ustedes saben y conocen son grabadas en audio y video así que este sistema expulsa automáticamente al que no sabe derecho penal y procesal penal por eso dice presentación de los fundamentos jurídicos hemos venido iniciando esta conversación con ustedes haciéndoles saber que es necesario posición dogmática y al tener una posición dogmática significa que tenemos que tener conocimientos sólidos del derecho penal y procesal penal sigamos conclusión al final de los alegatos de apertura tenemos que concluir en algo tenemos que nosotros mencionar si vamos por la absolución o vamos por la culpabilidad se debe concluir con una petición concreta que se hará en realidad en el juicio lo que le decía no si vamos por la absolución o vamos por la condena al final probaré señor juez la inocencia de mi cliente el fiscal probaré señor juez la responsabilidad penal del acusado punto probaré probaré no puedo decir está aprobado porque recién estamos iniciando por favor rodrigo siguiente diapositiva ¿cómo elaborar la teoría de eso? ¿cómo elaboraremos la teoría del caso? a ver de lo que hoy en día conocemos como la famosa teoría del caso la teoría del caso se elaborará en forma de relato decir perdón es decir contamos con proposiciones en el caso que se nos presenta debemos tener en cuenta ¿qué cosa? los hechos relevantes el derecho aplicable ¿cuáles son los hechos relevantes? en el primer caso de Ciro con Andy el caso boxeador ¿cuáles serían los hechos relevantes? por ejemplo si usted fuera el abogado defensor o fuera el abogado defensor de Andy o si usted fuera el fiscal ¿cuáles serían los hechos relevantes? un hecho relevante a mi gusto si yo fuera el fiscal por ejemplo es que solo le pegó en la cabeza eso es un hecho relevante y que está aprobado porque hay un video que se ha presentado a juicio ¿ok? eso sería un hecho relevante por ejemplo y si fuera si yo fuera el fiscal y si yo fuera el abogado defensor ¿qué hecho relevante podría por ejemplo decir sobre el caso del boxeador ¿cuál es el otro hecho relevante? que está permitido golpear en la cabeza y que eso no significa que ha tenido la intención de matarlo porque de acuerdo al boxeo no hay una regla que diga que no lo 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 golpee solo en la cabeza sino que tiene que golpear también otras partes del cuerpo eso sería un hecho relevante por ejemplo ¿ok? sigamos el derecho aplicable ¿qué qué derecho vamos a aplicar? tenemos que tener conocimiento y estar actualizados del derecho penal y procesal penal naturalmente la ley se encuentra redactada de manera general se debe identificar los hechos que satisfagan con los datos generales en la ley en esa medida sobre los hechos relevantes para nuestro caso elementos objetivos y obviamente elementos subjetivos de la tipicidad y por eso es importante conocer teoría del delito ¿no? a mi gusto quien maneja teoría del delito y teoría de la pena maneja el derecho penal porque si nosotros nos basamos a la estructura del delito en esos tres elementos que yo los llamo el TAP que es tipicidad anticuricidad y culpabilidad vamos a analizar si se cumple con estos tres elementos el caso que nos ocupa o conocido también como el caso concreto o el caso penal como lo quieran llamar la forma los términos son indistintos ¿no? y al final no tienen mayor digamos relevancia e importancia en en nuestro trabajo porque si nosotros analizamos tipicidad tipicidad objetiva tipicidad subjetiva ¿no? en fin comportamiento analizamos el método subjetivo del tipo analizamos error de tipo imputación objetiva como dijimos hace un momento que se analice el primer elemento del delito que es el riesgo permitido la imputación a la víctima o a la autoapuesta en peligro la prohibición de regreso y el principio de confianza entonces recién ahí pasaremos este primer tamiz para poder hablar de antijuricidad y luego posteriormente si no si no encontramos ninguna causa de justificación pasaremos a culpabilidad y si no encontramos ninguna causa de exculpación definitivamente se habrían cumplido con los tres elementos que nos exige para estar frente a un delito que puede ser por acción que puede ser por omisión delito que puede ser doloso o que también puede ser culposo fíjense la importancia del conocimiento de la teoría del delito y obviamente también la teoría de la pena ¿correcto? eso es fundamental las proposiciones se tienen se obtienen del hecho encuadrado en el tipo legal o sea obviamente y ahí tendríamos que nosotros tener en cuenta siempre el famoso principio de legalidad ¿no? el hecho es único no se puede variar no puede variar el hecho el hecho no se puede variar el hecho no puede cambiarse el hecho no puede distorsionarse el hecho es uno solo no hay más no podemos agregar más cosas o quitar menos cosas el hecho es uno único y sobre ese hecho único tendremos que buscarle en el juicio de tipicidad o también usted conoce como el juicio de insunción a qué tipo penal encaja o en qué tipo penal nos encontramos reitero lo digo simplemente por un tema que está que hace poco sucedido en el caso de la señorita que habría presuntamente sido violada entonces ese es un hecho no hay más no hay no podemos variar el hecho el hecho es el que ha sucedido punto no se puede modificar los hechos y sobre eso tenemos que obviamente que hacernos este trabajo de tipicidad como nosotros conocemos el juicio de tipicidad para encuadrar este hecho en un tipo penal en un delito dice las proposiciones se obtienen del hecho encuadrado en el tipo legal ya acabo de explicarlo basándose en las proposiciones obtenidas el litigante debe construir su relato de ahí nosotros tenemos que hacer el trabajo de construir ya nuestro nuestro relato propio propio pero basado en el hecho sin distorsionarlo sin cambiarlo sin alejarse por favor rodrigo la siguiente diapositiva ahora vamos a entrar para finalizar ya al qué es lo que tendría que tener la estructura de un alegato de clausura qué es lo que tendríamos que conocer qué es lo que tendríamos que tener en cuenta para estar frente a un alegato de clausura armar el rompecabezas específico y concreto cuál rompecabezas este rompecabezas que se llama por ejemplo encuadrar un tipo penal el hecho de un tipo penal tenemos un caso concreto que tenemos que encuadrarlo ok por eso hoy en día se permite en el código procesal penal la famosa tipificación alterna o sea el fiscal puede ir por por varios tipos penales en la acusación ok después dice tiene que ser claro y directo contenido del alegato final tenemos que hablar de la teoría del caso que lo acabamos de ver tenemos que tener credibilidad y argumentatividad o sea que las pruebas presentadas tienen que ser haber sido haber estado acreditadas y argumentadas la argumentación es a mi gusto algo que adolecemos no sabemos argumentar no sabemos hacer este trabajo argumentativo no lo sabemos hacer ojo no es atacar no se puede atacar ni al fiscal ni al fiscal a la defensa menos al juez o al juez al fiscal o al juez a la defensa argumentar significa una elaboración mental y una una destreza de litigante y para argumentar tienes que saber derecho penal y procesal penal y obviamente derecho constitucional porque ahí tenemos muchas sentencias del tribunal constitucional que nos van a servir de acuerdo al caso que nosotros estemos trabajando argumentar no es insultar argumentar no es discutir argumentar es consolidar ideas jurídicas en posiciones dogmáticas sigamos después tenemos que tener conclusiones tiene que haber una coherencia lógica una secuencia y una coherencia lógica de los hechos y de nuestro argumento jurídico por eso hoy en día si se estudia en la facultad de derecho un curso que se llama argumentación jurídica porque no sabemos argumentar prueba indiciaria y prueba directa eso va a depender de lo de la aporte de la prueba que nosotros vamos a presentar a nuestro caso ¿correcto? Prueba indiciaria o prueba directa eso ya va a ser valor probatorio ya eso va a ser determinado ya en el momento del juicio oral que vamos a acreditar con un testimonio con una prueba documental con un vídeo con un audio con un peritaje etc por favor Rodrigo siguiente diapositiva sigamos los alegatos de clasura tienen que tener también cobertura idoneidad credibilidad tiene que haber concesiones ok hay que también conceder algunas cosas hechos no controvertidos tenemos que también ver ya eso va a ser ya en función del caso que tenemos ok hechos no controvertidos consistencia con los hechos conocidos máximas de la experiencia y sentido común eso ya va a depender de nuestra experiencia como abogados litigantes o como también el fiscal consecuencia interna detalles de los casos correcto que detalles hubieron que no hubieron siguiente diapositiva por favor Rodrigo suficiencia jurídica y el derecho esto es fundamental para mí la suficiencia jurídica y el derecho por ejemplo podemos estar frente a un caso de una excusa absolutoria por ejemplo o por ejemplo podemos estar frente a un caso donde el tribunal constitucional ya resolvió declarando la inconstitucionalidad de un artículo del código penal en fin hay que tener hay que tener esta suficiencia jurídica y el conocimiento reitero en el derecho si no vamos a tener muchos problemas en nuestro trabajo en el caso que sumamos la estructura esta estructura tiene que ser una estructura temática cronológica y obviamente el alegato tiene que tener una relación y obviamente tiene que tener una lista de testigos testigos de cargo y testigos de parte de acuerdo a los testigos que nosotros queremos presentar de acuerdo a nuestros intereses en el proceso tiene que haber una historia persuasiva tenemos que crear una historia persuasiva y eso ya es un tema de muñeca y sello de cada uno de nosotros de cada uno de nosotros eso es un es algo que nosotros tenemos que crear y tenemos que pensar que historia persuasiva le vamos a decir al juez que historia persuasiva le vamos a contar al juez sobre el caso que tenemos obviamente siempre va a ser la base del caso que tengamos sobre el caso que tengamos y por último el resumen de todo y el alegato como sentencia o sea todas las pruebas que se actuaron todos los testigos todos los documentales que se probaron que no se probó que se acreditó que no se acreditó por favor Rodrigo siguiente diapositiva creo que con eso hemos concluido esta conversación esta charla que hemos tenido sobre alegatos de apertura y alegatos de clausura espero que haya sido de su agrado de su interés y para resolver simplemente el caso del sisigrista para que no quede en el aire bajo mi punto de vista aplicando la teoría de la imputación objetiva algunos piensan de acuerdo si son finalistas algunos piensan que habría habido ahí de repente cierta instigación en Martín para que Diego se agarre el arma y se dispare y se suiciden esa es una posición la otra posición es que ahí no habría ningún tipo de instigación bajo las luces de la teoría de la imputación objetiva puesto que habría ahí una prohibición de regreso puesto que ya Diego estaba decidido suicidarse igual iba a ser totalmente indiferente si Martín le daba el arma o no porque como Diego ya estaba decidido suicidarse igual si no llegaba Martín igual él se iba a lanzar y de repente moría por lo tanto se podría aplicar ahí imputación objetiva sin ningún tipo de inconveniente y la posición domática que asumo es que Martín no es responsable penalmente porque hay una descarga de responsabilidad penal en que ya Diego estaba autodeterminado o mejor dicho decidido a suicidarse sin que haya llegado Martín o pueda haber llegado Juan quien fuera él ya había decidido antes que llegue Martín por un digamos desamor de Laura suicidarse por lo tanto esa es una posición que podríamos trabajarla en un caso concreto si fuera este el caso del cicirista les agradezco mucho a todos los participantes y por la invitación que recibí para conversar con ustedes sobre alegatos de apertura y alegatos de clausura doctor Alex muchas gracias con esto finalizamos la clase sin antes informarle a los participantes que enseguida vamos a tener la clase con el doctor Benji espinoza al curso taller de actuación de pruebas y simulación de audiencia de juicio oral en el nuevo código procesal final ¿va a estar Benji con ustedes? si doctor en estos instantes se va a conectar me parece muy bien dale mis saludos a Benji gracias doctor gran amigo un gusto muchas gracias Rodrigo por tu por tu colaboración me despido de todos no sé si alguien quiere de repente tener alguna duda alguna consulta o de repente quiere omitir una opinión agregar algo siempre es bueno si me permites Rodrigo no sé si alguien tal vez quiera aportar algo a la clase sería lindo por favor claro doctor normal si hay alguien que quiere hacernos alguna aportación consulta adelante parece que no hay nadie les agradezco a todos un gusto conocerlos a través de esta plataforma virtual y muchas gracias por sus comentarios que me están dejando en el chat un gusto a PASCO muchas gracias PASCO Juliaca Ayacucho muchas gracias les agradezco infinitamente Ayacucho muchas gracias un gusto lindo fin de semana cuídense mucho desde Guaral del norte Chico Arequipa excelente todo el Perú está gracias Chiclayo hoy norte Lambayeque genial lo máximo muchísimas gracias un gusto conocerlos y los invito a continuar con 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 el profesor Benji Espinosa en en el tema que les toca que les toca tocar a Benji un gustazo muchas gracias ah miren Ferreñafe Lambayeque que lindo todo el Perú unidos todos somos peruanos y hoy día se celebra el día Cusco Machu Picchu que lindo excelente Chachapoyas y todo el Perú que hermoso de verdad me siento emocionado muchas gracias por su por su cariño y un abrazo virtual a todos ustedes muy buenas noches Ica excelente Lima acá estamos Lima todos bueno Rodrigo Chiclayo Chimbote uy Piura uy caramba Catacaos Piura todo el Perú está que hermoso de verdad Cusco que lindo Suyana hoy Ayacucho todo muchas gracias de verdad todos están comentando la ponencia muy gentiles muy amables cuídese mucho un abrazo Chachar Rodrigo muy amable gracias gracias doctor un abrazo a todos virtual buenas noches bendiciones México muchas gracias estimados participantes como ya ha mencionado en unos instantes vamos a iniciar la clase con el doctor Benji él ya se está conectando la clase programada el curso taller de actuación de pruebas y simulación de audiencia de juicio oral en un nuevo código procesal penal igual forma informarles que esta tarde hemos tenido un curso full light este de lo que es el tema audiencia y juicio oral hemos tenido como ponente el primer ponente al doctor Alonso así que la certificación con 20 horas académicas la ponencia de los tres si están interesados pueden escribir al número whatsapp que se han estado comunicando doctor buenas noches si no le he identificado por el nombre que está llevando ya a ver doctor si puede prender su cámara y su micrófono para ya dar inicio con la clase doctor Benji hola ¿se escucha bien? si doctor escucho perfecto ya entonces buenas noches con todos conmigo vamos a trabajar una simulación de audiencia ¿se escucha bien? ¿se escucha bien?